Ahora mismo estoy muy emocionado por hablarles de esta película amigos míos que solo les puedo adelantar que después de ver esta cinta al salir de las salas del cine lo primero que pensarás es en y si hago mi propia marca de zapatos o mejor aún te motiva tanto al grado que lo único que vas a querer hacer es poner tu negocio propio y empezar a emprender lo más rápido posible y es que en verdad lo hace tan pero tan bien que sales con unas ganas de hacer lo mejor de ti tanto a nivel personal como laboral Les doy la bienvenida a mi crítica a la nueva película dirigida por Ben Affleck Como dice el tráiler me encanta esa voz del locutor que hace el tráiler me fascina no se diga más comencemos La historia detrás del logo o vaya el título oficial lo he dicho como dice el narrador Película protagonizada por actores de talla grande como lo son Ben Affleck, Mac Damon, Viola Davis entre otros donde nos cuenta la historia que hay detrás del logo de Nike o como dice el meme no se dice Nike se dice Nike En la cual se basan en hechos reales ya saben escrita por Alex Covery bastante raro su nombre me río porque cuando dicen que está basada en hechos reales probablemente el 2% es real y el 99.999% o 98.88% es un poquito exagerado Así que tómenlo a consideración donde nos contarán a detalle todo lo que hay detrás de Earl Jordan Una línea de calzado del balo cesto donde el punto principal o vaya básquetbol básquetbol donde el punto principal será el gran y aclamado jugador Michael Jordan No les voy a mentir cuando vi el trailer de esa cinta lo primero que dije entre mi fue como que se mira muy interesante pero a la vez se nota que será una película muy meh Ya saben de esas películas que cuando la terminas de ver te da totalmente igual y la olvidas pero no manches Permíteme decir unos jajaja más que nada de corazón joder chicos quedé como un completo y rotundo payaso No me esperaba semejante guión no me esperaba incluso un muy buen desarrollo de personajes pero sobre todo una muy buena historia Que desde que inicia en el primer acto se mantiene sumamente entretenida e incluso en el segundo acto y el tercero hasta respectivamente llegar al final de la cinta Se mantiene con ese carisma tan único pero sobre todo se mantiene al filo o bueno te mantendrá al filo de tu asiento Sintiendo tanto empatía como con los personajes principales como secundarios Pero saben que fue lo que más me sorprendió Tienen una remota idea de que fue lo que me hizo decir Oh my god pero que peliculón Fue nada más y nada menos que por fin en este 2023 Tenemos una gran película donde demuestran que no siempre ocupan de un villano Que incluso el villano de la película pueden ser ellos mismos O vaya el lado más humano de nosotros mismos y nuestras limitantes Al perseguir lo que realmente queremos y eso me fascinó Al grado de decir necesitamos más películas con esta calidad de escritura y dirección Porque si amigos míos Ben Affleck no solo es Batman No solo lo hace tan pero tan bien actuando Sino de igual forma demuestra que puede hacer un gran trabajo Dirigiendo proyectos como este a la gran pantalla grande Como lo es el cine Esa fotografía, la paleta de colores, los escenarios, los movimientos de cámara Tan sutiles y tan agradables con esos enfoques A la cara de los actores principales que detonan la belleza de sus expresiones multifacéticas Y hacen brillar no solo su excelente actuación o vaya su excelente trabajo Sino el carisma y el amor por el arte o vaya el amor por la actuación Al darle vida a sus respectivos personajes dentro de la entrega Y sin duda alguna eso fue un deleite para mis ojos También quiero agradecer y hacer énfasis que el actor que interpretó a Michael Jordan Casi no haya salido O vaya en cada plano que lo mostraban Como que lo desenfocaban o no lo enfocaban completamente Y no se centren en él Porque desde el inicio de la película En mi mente no dejaba de pasar el Mmm, ahí vamos de nuevo Otra película donde saldrá un nuevo actor a darle vida a Michael Jordan Vamos a ver que tal está Veremos si es más de lo mismo O nos da algo totalmente diferente Y me encantó que lo dejaran a un lado Y se centraran verdaderamente en lo que importa en la cinta Y en la historia detrás del logo o vaya del calzado Eso sin duda alguna le suma muchísimos puntos a la película Porque estoy seguro que en manos de otro escritor o director Hubiesen aprovechado a exprimir a este Michael Jordan En toda la extensión de la palabra Dejando atrás la historia que hay detrás de la industria Y eso sí sería bastante decepcionante Pero me alegro de corazón que me cuenten por lo que yo he pagado mi boleto O sea que realmente me interesaba saber sobre Nike Es lo que me dan Y sin duda alguna es de agradecer que te den exactamente Por el producto que tú estás pagando Y sí amigo mío si te lo estás preguntando Vale completamente la pena el boleto y el tiempo invertido en esta cinta No solo destaca por todo lo anteriormente mencionado Sino también por algo que me parece muy pero maravillosamente bien Que es la comedia Lo hacen de una forma magistral Que en los momentos de tensión en los cuales necesitan del factor comedia Para bajar un poquito la intensidad de la historia Lo hacen perfectamente de una manera tan sutil Que el lugar donde tiene que estar Es que me encanta Neta me fascina Tiene que estar en el lugar donde tiene que estar A la hora que tiene que estar En el preciso momento Es increíble Es disfrutable A diferencia de otras cintas Que es chiste Tras chiste Tras chiste Y a lo último Terminas por fastidiarte Y es castroso Y llegas a decir Eh pero que estoy viendo Aquí no Definitivamente lo hacen tan natural Y tan fluido Que lo que dirás es Pero que bien escrito está esta vaina Que buena onda Por lo cual Como ya es de costumbre en el canal Si tuviéramos que colocar en una balanza La película Entre las cosas buenas y malas Que tiene la cinta Sin duda alguna Se inclinaría del lado De las cosas buenas Por lo tanto Mi calificación A la historia Detrás del logo Es un rotundo 9 puntos de 10 Convirtiéndose en una película Altamente recomendable Y disfrutable De hecho Entra ya de una vez En mi top 10 De películas favoritas De este 2023 Y vaya sorpresa Que me he llevado Miren chicos Yo no estoy aquí Para decirte Que es la mejor Película De este 2023 Obviamente no Cada quien Pues tiene gustos Diferentes Así que Te doy una cordial invitación Para que tu le des Una oportunidad A esta cinta Y vayas a las salas Del cine Y la disfrutes Con tu familia Tu solo Con tu novia Como la quieras ver Pero neta Ve a ver esta cinta Vale completamente la pena De igual forma Me encantaría conocer Tu opinión personal Aquí abajito En la cajita de comentarios Ya la viste No la has visto Que calificación le pones Pero más que nada Que piensas De ese inicio De la película Porque me encantó Todas esas referencias A esos viejos Años Neta Es increíble Lo que han hecho Con este producto Ben Affleck Demostró Que no Necesita De Batman Que puede ser Algo totalmente distinto Tanto a nivel De dirección Actuación Estoy muy Muy contento Por este actor Y por el trabajo Y lo que nos dio Como espectador Estoy bastante feliz De todo lo que vi En esas casi Dos horas De película Sin más que decir Te recuerdo Que los links A mis redes sociales Se encuentran En la descripción De este video Pero por supuesto También en la cajita De comentarios Así que sígueme Para que estés atentos A futuros reviews Bueno ya se viene Guardianes de la Galaxia Rápidos y Furiosos 10 Entre muchísimas Películas Que próximamente Se van a estrenar En taquilla Para que pues Conozcas mi opinión Mi crítica Recuerda que De a gusto Son diferentes colores Por lo cual Tú puedes tener Una opinión muy distinta La cual se respeta Puede que a ti Te haya parecido Una de las peores Películas de 2023 Y está bien No pasa nada Todos tenemos Gustos diferentes Me despido Te mando un fuerte abrazo Desde México Muchísimas gracias Por haber visto Este video Yo soy de una cama Y un Charly Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks Cambio y fuera Bye Chicos Neta Ah ya despedida Neta Tienen que ir a ver Esa peli Vayan a ver esa peli No les digo más Ahora sí me despido Adicito Adicito Vayan a ver esa peli Bye 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 No les digo más 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 No les digo más